Esta es Roma, Fuega, Roma, Fuega Te despiertas cada día, no comprendes el deber, no te hicieron más anhelo, Pura tierra por el cerebro, informado, 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 Pura tierra por el cerebro, informado, 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 Pura tierra por el cerebro, informado, 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 informado No hay marcas de andar sufrido Cuando morado, cuando morado Cuando morado, jodado No desvalas nadie irá No hay marcas de estudiantes Y de granos y mirantes Pateando a los firmantes ¡Represión! 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 Ahora la mentira y viena Que el empleo se ha dejado La deuda se han asintiado Y los bancos se han robado ¡Lo han asintiado! 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 ¡Lo han asipido aquí arriba! ¿Y en la cara te ha caído? ¡Gracias! Abandonar tus palabras, y luego te decirlas, arrepentido, arrepentido, arrepentido. Se acabó la simpatía, la piscina se ha tocado, con las calles van pasando, con la timida del arco. Reacción, 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 reacción. Buenas tardes, esta canción sigue en nueva, y va a dedicar a esa gente de bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!